¡Hola Absolutos! Sean bienvenidos a esta nueva serie del canal que es este House Pets Tales of Babylon Aún no me creo que ese cómic tan hermoso que va en el arco número 100 tenga juego Este juego lo descubrí mientras estaba buscando en YouTube ver si alguien ya había subtitulado o hecho algún body sighting del cómic En realidad estaba viendo el de Kim por Fox Digo, vamos a empezar con esto, veamos qué es lo que nos depara esta aventura de House Pets PENUT Ok, cuarto PENUT ¿Qué? PENUT, por favor, despierta Tarot, ¿esa eres tú? ¿Qué es esto? Ven a mi sitio, necesito tu ayuda Tarot, espera, ¿qué tengo que hacer? Y de paso dile a Trita Great para que esté a salvo Espera, ¿es esto una emergencia? Oh, ella se ha ido Bueno, supongo que tendré que ir por Grape ¡Ah! ¡Soy! ¡Ah! ¡Soy petao! ¿Cómo abro el menú? ¡Ah! Sí, me emociono ¿Puedo grabar? Uh, biografía A ver, edad 4, 14 Lo que le gusta, me gusta jugar Energía Eh, breath, no sé qué sea que nadie puede ¿Qué es eso? ¿Tú quieres jugar? TENU quiere jugar TENU, es este, ultra entusiasta Ok, con todo lo que hace Y parece que le gusta constantemente jugar con todos los Juega todos los tipos de juegos que hay Él es bastante rápido Él usa Un mordisco o crush No sé qué es el crush Creo que es crush en Grape Ok, a él le gusta jugar mucho Me parece bastante curioso Mi estatus Al ataque, defensa Magia, supongo Agilidad y suerte Sí, como se habrá dado cuenta Es un juego que es en inglés ¿Te puedo quitar el collar? No, que me va a dejar la defensa ¡Yay! ¿Puedo checar todo? Esta caja está lleno con muchos juguetes Y juegos de mesa Ok Somos pen out y somos felices No puedo checar esto Hola Quiero irme a la cama Ey, no me deja Explorar A mí nadie me dice que no puedo explorar Este armario está Lleno con materiales de suplemento Algo así O algo así yo entiendo Hmm Ey Aquí está mi linterna Tienes una linterna Uh Puedo usar una linterna Ahora pen out brilla Tarot sonaba bastante preocupada Eso no es normal Supongo que le habrá pasado algo con Habrá pasado algo con el dragón Espera ¿Dónde se habrá ido ella? O tal vez Algo pasó en una alternativa lineal tiempo Yo nunca podré Entender las cosas del mundo celestial Ya no quiero la linterna Gracias Quiero Guardar Eh Supongo que tengo que ir a buscar a Grape ¿De dónde vengo yo y hacia dónde voy? ¿Aquí quién está? Oh Parece que Grape todavía sigue durmiendo Supongo que tendré que despertarla Bueno Aquí Parece que no Si sigo aquí no haré nada Parece que Dejo aquí su fanfiction Grape Ok Aquí hace sus fanfics o algo así Grape ahorita te hablo Quiero explorarlo todo Esto está lleno con Muchos libros que Grape lee Y todos hablan de De las series de Una serie que Grape le encanta leer Grape Grape Cierto que es mujer Tengo que poner voz de mujer Ah Pen out Que Nada lo ponemos de nombre Da igual ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hora es ahorita? Las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana ¿Qué hora es ahorita Grape? ¿2? Sí Ah Pen out ¿Por qué necesitas despertarme justo ahora? Tauro quería Tauro quería algo de ayuda Entonces Vine con Quería ayuda Entonces Vine por ti A las 2 de la mañana Estoy un poco confundido también Pero ella sonaba preocupada Ella usualmente no está tan preocupada Entonces Eso hizo que me preocupara Por favor Grape De acuerdo De acuerdo Deja de poner esos ojos de cachorro Pero solamente Iré Si tú Lees este Ficción Genial Pen out Se ha unido a la fiesta ¿Qué es este libro en el suelo? Ah Lo estaba leyendo en mi cama Supongo que No lo habré puesto Vamos a tomar el libro La gloria de Pride of the Lands ¿Y de qué me sirve el libro este? Ah Es para la batalla A ver Batalla Será alguna clase de equipamiento ¿Será alguna clase de equipamiento? No A ver No Optimizar Equipamiento a Grape Optimizar Me estoy dando cuenta Que Grape Tiene más Este Suerte Oh Puedo ponerme primero a Grape Interesante saber eso Vamos a ver la biografía de Grape 4 de 14 ¿Puedo volver a mi siesta ahora? No sé que sea skill Ah Me agüeva Que es demasiado inglés Si no es que yo sea lo mejor traduciendo en inglés Ah No le haces eso Ok Ok Cálmate Lo siento Grape Yo quería leer tus cosas Vamos a explorar la casa ¿Por qué estamos en el ártico? Ok ¿Es un nuevo libro? No Oh Eso no suena tan seguro Exactamente Dice que tenemos que Tenemos que encontrar algo aquí Para que nos dé protección Puedo usar la No No La linterna Presiento que me van a matar Pero Pero la curiosidad Mató a Absol Espera ¿Por qué está Esta silla aquí? Algunas viejas Random Room Yo que sé que sea esto Cosas viejas aquí puestas No hay nada en estos viejos Blankets No sé que sea blankets ¿Qué es esto? Oh Aquí Aquí hay algo Has encontrado un viejo Palo Rascador O algo así ¿Apron? Ok Si tú no sabes ¿Cómo sabes? Tú no sabrás eso Lo necesito también ¿Recuerdas? Sí Lo recuerdo ahora Penao Deja de estar buscando En la basura Ey Mira Mi vieja bola Has encontrado una bola divertida ¿Por qué me la habrán quitado? Es que le golpeas a mi papá Un montón de veces con ella Ah sí Era bastante divertido ¿No? Supongo que la podría usar En defensa propia Ahora que lo estoy diciendo Puede ser un buen punto Pero significa que me puedo equipar Este Oh Ya tengo más ataque Y a Grape le puedo Sí La vara vieja Me encanta Ya no estamos chatando Nada más empezar Madre mía Disculpen eso La compo de hacer ruidos raros Voy a quitar el volumen Porque si no Me va a seguir haciendo ruidos raros A ver Aquí estaba Grape ¿Y esas plantas Les puedo interactuar? No Las plantas no quieren interactuar conmigo ¿Y aquí? Aquí están durmiendo Mamá y papá Justo ahora Ah Entonces no puedo ir a explorar Deberíamos ir por nuestras armas Antes de salir hacia afuera Ok ¿Pero para qué quieres armas? Ya tenemos armas Ya tenemos con qué defendernos No necesitamos entrar al baño Justo ahora Ok Entonces no tenemos que ir al baño Me encanta En serio Penodigrape El dúo invencible La sala Living room Sala Este no es momento Para jugar videojuegos Oh Eh Discos Discos de música Oh Podemos poner las canciones Oh Según eso Tenemos el 5% Completado ¿Hogar ¿Hogar? ¿Hogar? Mmm Qué curioso es esto Estoy seguro de que esto es una tele Eso es Bien Veamos la tele Que le den al mundo No, ¿verdad? Que somos los buenos No tenemos ninguna razón Para meternos en la cocina Justo ahora Pues entonces me voy por acá No necesitamos entrar en el garage Justo ahora Ah Entonces ¿Qué quieren que haga? Que salga ya Ok No me dejan hacer nada Me quitan mi instinto de exploración Capítulo 1 La residencia de Angelo Vamos a apresurarnos No quiero estar aquí por mucho tiempo No te preocupes Grape Estoy seguro de que No estará cerca de la casa Oh no Ah El mapache que lleva rato ahí Acechándome Pero no me puede atacar Madre mía Eh Ataca Ataca Ejecutar Ala Ouch Me encantan los rueditos Que le pusieron Vamos Matemos Al pequeño Al pequeño mapache Muere Dios Grape pega Súper fuerte Gárra ese gato Eh Lo hemos matado En tu cara De acuerdo Ok Pero no ganó 90 experiencias Subimos al nivel 2 Ganamos 99 de HP 5 de magia Supongo Mp Subimos uno de ataque Uno de defensa Mat 2 No sé que sea la otra Que es 20 En agilidad nos quedamos en 33 Y la suerte nos subió en 5 Oh Funtime Eh Aprendí una nueva habilidad Grape Lo último Que Yo que sé Que estoy diciendo Solo sé que Grape Le subió bastante Bueno No tiene tanto ataque Pero todo Y ni defensa Grape Que te pasa Tienes velocidad Y Oh Chico Más basura Está tan afuera Que Muy oscuro No te preocupes He agarrado una linterna Impresionante Eso se requiere Supongo ¿Eh? Nada Creo que Grape Me está haciendo bullying ¿Puedo correr? Creo que no Solo era una duda Si podía correr o no ¿Ni con Shift puedo correr? Ah Con Shift Si puedo correr Madre mía Que lagueada Supongo que por aquí No será Como que es en una cierta parte Donde se me laguea Porque No me laguea tanto en sí ¿Puedo entrar por aquí? Eh Yo quería entrar No me dejan entrar Pues supongo que tendremos Que pasar por aquí La residencia Sandwich Cierto que El padre de él Se llama Sandwich Creo Es que no me aprendí Muchos de los nombres Porque se ha sido especial Solo me aprendí El de Fox y el de aquí Supongo que no deberíamos De molestar a esta hora Supongo Me dio también Grape Pero ya se sabe Que somos los aventureros El nombre Se ve que ha sido borrado O algo así Como soy bien bestia Me voy por Por aquí No tengo ni la menor De donde me estoy metiendo Pues seguramente habrá muerte Disculpen que se me vea Tan lagueado Pero ya es culpa De mi computadora Así que perdonadme Si ven Pequeños pedazos Donde se me laguean Que realmente se me está lagueando Ya en todo A ver Aquí estamos en el parque Y en el parque Realmente no tenemos nada que hacer Así que continuamos Escuché un ruido ¿Quién está haciendo ruido? No deberíamos de molestar A esta hora Grape Yo quiero molestar Tú nunca me dejas Hacer nada Eres una amargada Y ya se supone Que tengo que ir Sé que tengo que ir A A Mapache ¿Dónde está la casa de Angelo? Se supone que está En esa parte del pueblo ¿No? Por supuesto ¿Dónde crees que vamos? Supongo que hemos Hecho bastante distancia Que no Por ciento Siempre he estado A la misma distancia Eh, 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 eh Batalla Por favor Yo quiero matar Especial Eh No puedo hacer este El ataque ese Oh Me subí la defensa Oh Con que eso hazte Pero solamente Me puedo subir La defensa a mí Fun time Wow Ey Deja A Grape En paz Bicho feo Muere Mapache Del diablo Que no le pegues A Grape Grape Es kawai Ey Porque él si me evade Y yo no he evado Bien Lo hemos matado Nuevo nivel Nueva habilidad Escudo De perro De acuerdo Estamos cada vez más cerca De no sé qué Eh Me subió vida El Matzah MP Que diga Y la suerte Pero poquito Y no me subió nada Dios Pero no tienes una defensa Peor que la de Grape Al menos Grape Si me aumentó más Eh Aprendió Siesta de gato Ok Grape Se está volviendo Más OP Que Penout Por lo visto ¿Qué es esto? ¿Comida o no comida? De acuerdo Me dan dinero No tengo ni la menor idea De exactamente A qué casa Tengo que ir Pero Ahí la encontraré En algún momento Aquí duerme el perro La puerta está cerrada Eh ¿Será aquí? Me debemos de molestar A esta hora Pero ¿Cómo se supone Que quieren Que yo sepa Dónde tengo que ir Si no me lo señalan En ningún lado? ¡Aaah! Me voy a volver loco Supongo que será En algún sitio Me debemos de molestar A esta hora Y si yo quiero molestar Que pena De Grape Déjame A ver Aquí hay una tableta Eh Holiday Residence No me importa Es aquí No debemos de molestar A esta hora Que timo ¿Dónde está? ¿A quién tenemos Que visitar? Ja 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 Me pierdo Me pierdo No encuentro El camino correcto Me tocará correr Hasta encontrar El camino correcto Limburg Residence Como me tengo que aprender Dónde vive Cada personaje Vamos a ir fatal En serio Debemos de molestar A estas horas Bueno da igual Sigamos buscando Sé que la encontraremos En algún sitio A ver Por acá abajo También podemos ir Vamos Si se puede El juego en sí No está tan lagueado Es mi computadora La que está lagueada Para que no No puede ir Por acá abajo Pues tal parece Que por acá abajo Me han bloqueado El paso Vamos Grape Demostremos Que podemos Encontrar la casa La puerta Está cerrada Entremos Por la ventana Pues no Me dejan Entrar Por la ventana Que triste Historia Ey Allí hay un Mapache Y ese Mapache Dice que Quiere morir A esta Casa Hay quien es Albert No me importa Hay quien sea Albert Vamos para arriba Todavía más Para arriba No hay nada Más que perderme En el vacío Sé que algún día Encontraré La casa Que ocupo Pero No tengo La menor idea Donde va a estar ¿Será esta? Esa es mi casa Ey Regresé al inicio Pues tendré que ir Revisando Una por una Yo soy Daisy Eso Es algo Perturbante Oh La casa De De la Perrita Esa que está Toda loquilla Esa Daisy Puede ir Por acá abajo No puede ir Por acá abajo Demonios Vamos a ver La placa De esta casa Albert Seguro que no es La casa de Albert La que tenemos que ir No Y bueno Y bueno Saludos Hasta aquí Vamos a dejar Esa primera parte De House Pets Tales A Bob Babylon Disculpen si no avance Mucho Pero es que realmente Se perdió No se pone Le tengo que dar Ya saben Si les gusta mucho Este video Siempre me pueden apoyar Con un like Comentando También suscribiéndose Y ya Yo los vería Para un siguiente Video Recuerden que también Compartir este video Con sus amigos Para que la familia De Absolitos Siga creciendo Cada vez más Y tengamos Mucha más diversión En el futuro Aquí se despide Su amigo Absolitsweave Yo les digo que Adiós Absolitos